Y para toda la gente alegre De San Mateo, Peñazco, La Chiazco, Oaxaca Y Echale Baizano, así se baila la chilena Y Echale Baizano, así se baila la chilena Y esa es la música Que expresa Los sentimientos Que no se pueden decirse Con palabras Música Y para todos mis baizanos De San Martín Pérez Que se encuentra En Oxnard, California Echale Baizano ¡Ajú!